¡Tómela así por la espalda para que le duela! ¡Uh! ¡Uh! ¡École, señor Picurón! ¡Ja, ja! ¿Creíste que podías contra Wiz, verdad? Y hasta me río como Wiz, miren. ¡Hey, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y como siempre los invito, si te has perdido alguno de los videos anteriores puedes entrar al canal porque ahí están todos los de Dragon Ball y todas las demás series que si te los has perdido en serio, te lo digo con todo el corazón no te los pierdas porque están buenísimos todos por favor, no te los pierdas están buenísimos, bueno, en pocas palabras no te los debes de perder y recuerda que si quieres más de Dragon Ball lo único que tienes que hacer es darle like al video no cuesta nada y con eso seguiré subiendo más y más y más y más videos de Dragon Ball y ya vamos llegando a los modes, eh ya no quedan muchas batallas por hacer aquí con los personajes que tengo me quedan muy pocos por utilizar y ya estamos a punto de poner modes, claro si encuentro la forma de hacerlo porque la verdad no tengo ni la más mínima idea de cómo es que se le ponen los modes a Dragon Ball pero nada que estudiándole en Google no se aprenda, ¿no? ahora, vámonos a seleccionar al equipo del día de hoy que es el equipo de los azules y yo tengo muchas ganas de de seleccionar a Wiz, ¿saben? siempre que peleo contra él termina troleándome el Wiz y tengo muchas ganas de probarlo a ver si yo puedo aplicar la misma así como él me trolea a mí a ver si yo puedo trolear a los otros ahora ya tenemos al equipo de los azules y los primeros contra los que vamos a pelear podría decir podría decir que los villanos igual que siempre pero no hoy quiero hacer un pequeño cambiazo ¿saben? un pequeño cambiazo y hacer un equipo un poquito revuelto en primer lugar vamos a seleccionar a Picoro que casi nunca lo utilizamos pobrecito no sale en ninguno de los videos de Dragon Ball Zenovers ha salido como en 3 a lo mucho ha salido como en 3 a lo mucho y eso me estoy arriesgando vamos a seleccionar al Gotenks Super Saiyajin 3 este y por último vamos a seleccionar a uno de los de chicle que es el gordito ¿por qué? porque él también trolea cuando te convierte en caramelo así que ellos van a ser el primer equipo un equipo revuelto ¿por qué revuelto Exilio? para cambiar para cambiar nunca los habíamos visto ellos 3 juntos ¿verdad? no jamás jamás en la vida es el primer equipo es un equipo prototipo ¿saben? o sea es como que para ver que tanto la vamos a hacer en la batalla del día de hoy oiga señor Picoro tómela tómela así por la espalda para que le duela uh uh école señor Picoro hombre ja ja oh 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 creíste que podías contra Wiz ¿verdad? y hasta me río como Wiz miren oh 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 no 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 señor Picoro perdóname pero no eh perdóname pero no ¿qué? ¿y eso qué hace? pensí que era una ráfaga aquí pero no ah esta sí es es un rayito colombiano bien vamos a darle con todo école te troleo ¿dónde estoy? ¿dónde está Wiz? no está por ningún lado pero mira toma toma yeah definitivamente si puedes trolear con Wiz no es muy rápido haciendo haciendo combos lo tengo que decir école que me dabas que me dabas que me dabas quien te contó eso eh quien te contó eso école no 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 Picoro por favor soy más fuerte que el dios de la destrucción como se como se te ocurre en que cabe oh no y directo al rayo no Picoro me estás decepcionando eh y esto que hace tengo curiosidad ah le da un golpe aparece atrás de él y le da un golpe a ver tómela oh y si duele por lo que alcancé a ver si duele el golpe que tira el Wiz y ya así tan rápido se terminó el sufrimiento de Picoro donde cae donde cayó el verdecito aquí está ey 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 señor señor si sabe que ese es mío verdad quítese quítese me lleva bueno seré un dulce pero soy el dulce más poderoso del universo sabes ahora ahora que no lo alcanzó a resucitar en serio yo pensé que si lo había alcanzado a resucitar pero mangos a ver rayito tómela para que se quite de ahí eh Picoro Picoro vas a empezar con tus cosas pues ay rayito toma en la carota para que se le quite oh 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 así se rieguen ahora vamos 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 me desaparezco eh que hubo ah aunque me desaparezca si me puede pegar en el transcurso de mi desaparición ven 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 ay carajo uh 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 ahora si se enojó el señor Picoro por favor señor Picoro no se enoje yo nomas estaba jugando con usted verá es que yo soy soy bien travieso eh o sea yo sé que no se me nota pero soy bien travieso yo nada más quería jugar eso es todo eso es todo donde cayó el verdecito aquí cayó el verdecito ya llegó el de dulce quítese estoy atrás y vete por allá a volar y ándale con todo y su chicle con todo y su chicle váyase a volar para allá con toda su rechoncho humanidad ahí viene ahí viene ahí viene otra vez ahí vienes pues tómala váyase a volar con toda su ya se va a acabar ocho siete seis le pegué a la columna Wiss que te pasa se quedó atorado ahí el vagoso ábrase no la alcancé a matar pero maté dos veces a Picoro y creo que fue todo lo que hicimos en esta batalla o sea yo fui el único que hizo algo productivo en la batalla Wiss definitivamente como tú no hay nadie mis respetos para el señor Wiss pues el equipo de prueba no era muy poderoso y aún así estos dos no pudieron matar a ninguno eso es preocupante eso es preocupante porque la siguiente batalla la quiero hacer contra los guerreros GT Goku Vegeta y Gogeta vamos contra ellos tres en planeta Tuful Tuful bueno así dice yo no sé si así se pronuncie pero vamos a decir que era el planeta Tuful así vamos contra los guerreros GT a ver si no terminan muriendo mis dos compañeros pitufos y yo termino haciendo todo el trabajo por aquí como siempre no a ver alguien más viene detrás de mí eso eso me queda clarísimo me vas a dar a mí me quieres dar a mí de veras quítate Goku me quieres dar a mí por qué a ver ven a ver ven déjate venir aquí te estoy esperando ándale greñudo ven ven que te estoy esperando greñudo tú no te peinas mira yo también estoy greñudo pero yo si me peino tengo respeto por mi persona ahora ven 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 arrímate ah pero como eres a ver lanzame tus poderesitos entonces pues si no quieres venir tirale ups pequeña falla bueno ahora si toma ya ya basta de estar jugando con Goku vamos a matarlo porque entre más rápido lo mate y más rápido voy a poder ir a ayudar a mis compañeros así que vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a darle una danza sinfónica para bajarle la sangre que que lo hubiera bajado si no hubiera estado jugando con él ahora si te puedo matar a gusto Goku a gustito con el que si voy a tener que spamear supongo va a ser al último equipo no saben ustedes quien es el último equipo no si saben yo creo que ya suponen quien es el último equipo el último equipo siempre es el más poderoso de todos así que ustedes ya saben quienes son los más poderosos de todos para que para que le hacemos a ver pechugas quítate se te olvida que Whis es el único que te puede romper tus pechugas de acero verdad saquese pechugón hey pechugón hey mira me pone sus pechugas para que no le haga nada se dan cuenta a ver señor de las pechugas váyase señor de oh ese combo me gustó ese combo nunca lo había hecho pero me está simpatizando oh 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 a ver porque porque ya no lo hizo como la otra vez señor de las pechugas quítese no esté molestando a mi cadáver no esté molestando a mi cadáver váyase de aquí a ver va a venir otra vez y ahora corriendo dijo si volando no funciona pues chance y corriendo si a lo mejor a lo mejor si me voy corriendo nadie me 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 ve nadie me ve hey 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 señor señor pechugón ya se lo cargó eh ya se lo cargó me hizo enojar y no debiste hacerlo y no debiste hacerlo Gogeta yo sé que tú eres Gogeta y muy super saiyajin no sé qué y no sé qué tanto pero lo siento Goku adiós que tú también te crees muy pechugón ah es Vegeta es Vegeta quítate Vegeta oiga aquí estoy atrás eso uuuh oye ese mira le lanzó un poderzazo que si le bajó una buena cantidad uy se me escapó el señor Vegeta sáquese bueno yo iré por el ¿quién es el mío? bueno yo contra Gogeta está bien está bien yo contra Gogeta uuuh 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 al cabo al cabo que yo lo quería matar miren con la destrucción sinfónica uuuh uuuh y se me movió este señor école ¿dónde estoy? ¿dónde estoy Gogeta? aquí estoy aquí está papá sáquese un trancazo para terminar con su sufrimiento y otro más uuuh uuuh oh no no espera Gogeta ya se va a acabar oh me la aplicó al final eh mataron a mira baboso mataron a mira y se levanta a Whis así como volteándose el cielo a ver ¿quién fue el baboso que se murió en el último segundo? no pero de todos modos no se la valieron se murió mira si se murió si se murió pero de todos modos no se la valieron creo muy bien volvimos a ganar todo gracias al señor Whis que se aventó sus dos kills otra vez y como que ya va siendo hora de que hagamos una matanza Whis tú solito deberías poder contra todos hazlo esta ya es la última batalla y hasta ahora ni mira ni Towa han matado a nadie pero suele darse la sorpresa que con los equipos más débiles vamos perdiendo y resulta ser que con el equipo más poderoso es contra quien mejor peleamos así que podría ser ese el caso saben yo quiero pelear contra Freezer vamos a poner a Bills también que casi nunca lo pongo como enemigo y vamos a poner a Goku por qué no pongo a Vegeta porque Vegeta y Bills casi tienen las mismas estadísticas pero Bills es un poquito más agresivo para pelear así que vamos a poner a estos tres a estos tres y nos vamos a ir a una misión donde no vengan todos a pelear contra mí directamente o sea o sea yo pienso que aquí a la corporación cápsula o no en el no vámonos a la corporación cápsula porque ahí en el Tenkaichi Budokai en el torneo de artes marciales si a Freezer se le ocurre lanzar un definitivo nos puede dar a los tres por andarlo esquivando yo puedo hacer que le peguen a uno de mis compañeros así que no me conviene no me conviene vámonos así y ya me bajaron la resistencia todo por cortesía todo por cortesía del alma Z de Goku si es la de Goku si es la de Goku la que baja la resistencia dicen que es la de Vegeta pero no es la de Goku a ver señor Freezer te voy a tener que dar desde el principio con toda la artillería porque entre más rápido mueras más rápido morirán los demás hasta que no se muera Freezer esa es la ley ¿saben? hasta que no muere Freezer no muere ninguno de los otros mira ya empezó agresivo el Freezer uh bótese bótese nadie lo quiere búscale nadie lo quiere por por chiquito y y y y por y por eso 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 mero que otra vez oh muy bien nadie te quiere por chiquito y dorado esa era la palabra que esa era la ofensa perfecta que yo estaba buscando que tiene eso que ver el filón no sé no sé pero fue lo mejor que se me ocurrió ahorita en la intensidad de la batalla otra vez no 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 a Whis no se le aplicas a Whis no se le aplicas Freezer sáquese ándele con un dedo te mando a volar eh 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 y dime que ya se murió no casi se muere casi se muere con uno de esos pero te doy mi patada de Bruce Lee Waza ah que paso ok Waza ahora si otra más cuantas más quieres Waza una más una más para Freezer Waza y listo se acabó esas patadas de Bruce Lee son la onda ahora Goku quítate señor Goku estoy atrás ahora váyase a volar ándele ándele me saluda a su abuelito en el cielo ven Goku ven yo sé que quieres venir para que te haces yo sé que quieres venir no seas no seas indeciso hombre no seas indeciso ven 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 Goku 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 hijo de su madre lo va a revivir no 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 se puede Goku no se puede porque te vas a volar y mientras yo voy a matar otra vez a Freezer así rápido rápido ay carajo ahora porque vienen los dos contra mi alguien que me ayude con Goku por favor alguien del equipo que sea tan amable en ayudarme contra Goku muérete Freezer muérete yo sé que quieres yo sé que quieres matarme pero no se te va a hacer no se te va a hacer otro más quieres otro rayito híjole híjole ya ahora sí se acabó Goku ven porque ahora sí te mato si te arrimas Goku ahora sí te mato ¿dónde estás? ahí viene íralo ya lo vi con sus negras intenciones ya te vi con tus negras intenciones Goku guasa hey ¿qué pasó? ah buenísima mira híjole ya mataron a una tengo que matar a otro rápido eres demasiado lento Wizz ¿qué pasó? Wizz 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 mátalo rápido no lo alcancé a matar ok ok ahí está listo ahora le toca a Freezer que casi estoy seguro de que va a querer ir a revivir a uno y se acabó el tiempo ganamos ganamos tu equipo gana claro soy Wizz mira ni una sola marca en la cara ¿se dan cuenta? ni tierra no está embarrado de tierra no tiene sangre no le hacen ni la más pequeña de las cosquillas a Wizz hombre ese señor Wizz temanle temanle todos con su carita azul con su carita azul y mataron Bills fue el único que alcanzó a matar a Towa pero esta vez hice 3 kills así que prácticamente se podría decir que salió igual que las partidas anteriores recuperé la kill que perdió Towa muy buena la partida muy buena y definitivamente Wizz es perfecto para trolear con sus ataques rompedores y desapariciones y rayitos colombianos y más cosas que hace y eso que no pelea rápido lo más sorprendente es que Wizz no pelea rápido no hace combos mortales así como lo suele hacer mi personaje o Pan o Goten u otros personajes no puede hacer combos infinitos pero ve aún así no le hacen ni la más mínima cosquilla mucho Wizz mucho y así es como los azules se convierten en el equipo ganador el día de hoy gracias al señor Wizz que prácticamente les hizo toda la partida si no hubiera estado Wizz en ese equipo para hacer las kills nadie hubiera hecho nada hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal ya estaré checando algunos tutoriales de cómo ponerle los modes aquí al Dragon Ball Xenoverse para poder meter a algunos otros personajes tengo mucha curiosidad de si puedo meter a Saitama de One Punch Man y aventarme un duelo hasta ahorita yo creo que el personaje más poderoso que he agarrado o sea al que menos daño le han hecho y que ha matado con mayor facilidad es a Wizz es el personaje que he tomado y que prácticamente no le han bajado casi nada de sangre y me gustaría hacer una batalla enfrentando a a One Punch Man a Saitama contra contra Wizz a ver quién es más poderoso pero nada eso ya lo veremos en capítulos más adelante yo me despido y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!